Los de afuera no son de palo. Bueno, bueno, amigas, amigos, desbordaba el pibe Suárez, ¿no? Y lo bajaron ahí, bueno, lo bajaron y para mí fue penal. Y está sentido Allende. Está sentido también Allende, entonces, en fin, tía que se metía, bueno. Va a pegarle López, ¿no? El número 9, me parece. Sí, ya agarró la pelota, nadie se la quita, me parece, al número 9 de Basáñez. Pronto para patear el penal, cuando ahora sí se reincorpora a su compañero que estaba sentido, da indicaciones el entrenador del conjunto de Basáñez. Bueno, amigas, amigos, puede venir el primero, le puedo cantar el primero. Bueno, está frente por frente a toda la parcialidad de Basáñez. Imagino si convierte el delirio, va a hacer esto, ¿eh? Va a explotar la bombonera, si convierte el gol. Aquí el hombre de Basáñez, que es López, el que va a ejecutar el número 9, ¿eh? Amigas y amigos, esto es lo que estamos en vivo, ¿eh? Este, bueno, va a acomodarse Faust, que es muy alto, ¿viste qué grande que es el arquero, no? Sí, sí. Es gigante, ¿eh? Hay que pegarle... Buena altura. Hay que pegarle fuerte, ¿no? Porque por abajo es grande, ¿eh? Vamos a ver cómo remata López. Parece chico el arco, mirá. Parece, claro, porque al lado del tipo es grandote. Es grandote Faust y López pidió la pelota enseguida al número 9, y si tiene el 9, puede ser gol. Va López, 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 la coló, gol. ¡Gol! 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 ¡De Basáñez López! Era gigante, Pau, pero se animó a colocarla, con una sutileza impresionante, ejecutó el shot, el número 9, adelanta el score, Basáñez 1, Oriental 0. Y vos decías, y tiene que patearlo fuerte porque el arquero es alto, es muy alto, entonces no, prefirió lo otro, la sutileza, y es zurdo, entonces la cambió de palo. Golazo del conjunto de Basáñez de López, que la cruzó, nada que hacer para el arquero que no salió ni en la foto, Basáñez 1, Oriental 0. Bueno, vean los amigos, ¿qué? ¡Qué definición, eh! Hay que pegarle así también, ¿no? Cantan centro lateral, sacan los hombres de Basáñez, quedan ahí bollando, le pegan de afuera, y ¡ah, gol! ¡Gol! 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 De Oriental, la calzó de afuera del área, el 21, a Bella, a Bella, que bella jugada, que bella definición, que le pegó a Bella, la calzó de zurda, y pone el empate en el partido. Basáñez 1, Oriental 1. Y es que Basáñez se había quedado en estos últimos minutos, ya aguardando que terminara la primera parte, y Oriental, con un poco más de empuje que de fútbol, se fue arriba, prolijo, líneas compactas, el conjunto celeste, terminó, bueno, culminando la jugada para nosotros, uno de los que era mejor en la cancha por parte del conjunto celeste, que era Bella. Buen premio para el hombre que pone el empate, Basáñez 1, Oriental 1. Bueno, el que dijo 2 a 2, no está muy lejos, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa este partido, está divino, ¿eh? Está muy... Penal a favor del equipo oriental, cuando desbordaba Caetano, dice que lo sacaron con el hombro. Bueno, un penal bastante dudoso para mí. Sí, este, polémico, pero podía haberlo, sí, totalmente, pero podía haberlo cobrado como no pudo haberlo cobrado, ¿no? De ese tipo de penales. No es un penal tan... Alevoso. Tan alevoso. Fue un hombro, con el hombro lo sacó, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora va a tener que convertirse en Salvador el chico Donato que salía jugando muy bien, que no tiene tanta altura como Faust, pero es muy movilizo, ¿no? Y le va a pegar el número 11. El 11. Bueno, Jefferson Moreira, que es el que viene haciendo todos los goles de tiro libre, este, y goles de afuera área. Bueno, la gente de oriental sabe, muy buen jugador Jefferson Moreira, que el año pasado me tocó relatar gol de él para el ascenso de... en el ascenso de Miramar, ¿eh? Va Jefferson Moreira, ¿eh? Le va a pegar Jefferson. Jefferson Moreira le va a pegar. Está el jugador Donato. Vamos a ver si Jefferson convierte y pasaría a ganar 2 a 1. Le va a pegar Jefferson. Da la orden Greco, le pega Jefferson, le pega el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de oriental de la paz, Jefferson Moreira! Muy, pero muy bien ejecutado el penal. Nada que hacer para Donato. Realmente un partidazo, lo están regalando. Oriental, Bazaño, Bazaño Oriental. Pasa a ganar, da vuelta el resultado. ¡Gol de oriental de la paz, Jefferson Moreira! Ejecutó maravillosamente bien. Ejecutó maravillosamente bien. Tal cual como vos lo decís, distinto al otro penal que habíamos tenido, que le había cruzado el arquero, pensó e intuyó que eso iba a ser Moreira. Nada de eso. La abrió el pie, se la puso bien pegado al palo. Nada que hacer para Donato esta vez, otra vez en la atajada del gol. Se pone ahora en ventaja el equipo de Oriental de la Paz. Oriental 2, Bazaño es 1. Bueno, y acá se puede venir el tercero, ¿no? Para el que dijo 3 a 1, capaz que le invoca, ¿eh? Se puede venir el tercero, está muy bien perfilado. Creo que es Briñón que le va a pegar, ¿no? Briñón creo que le va a pegar, ¿no? A ver si es Briñón, sí, el 14, sí. Sí. Por el corte de pelo y la forma de pararse es Briñón. Están todos para cabecear. Mirá el segundo paro, está muy solito. Levanta, le pega el arco, un yo violento, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriental! ¡Gol! Pero, ¿qué digo? ¡Gol golazo! Le pegó un shot violante, un soldazo impresionante. Le quemó las manos al arquero. Oriental se pasa a ganar 3 a 1 con un golazo de Briñón. Y Briñón que lo habíamos destacado. Que había tenido un gran partido en la primera parte y que en el segundo tiempo repitió. Todavía no había tocado mucho la pelota. Y es el primer tiro libre que tiene cerca del arco el conjunto de Oriental. Lo habíamos destacado por hacer goles de este tipo a Moreira. Bueno, esta le tocó a Briñón y debería de él patear los tiros libres. Porque fue un golazo. Nada que hacer para el arquero. Venció la resistencia del arquero Donato. Se pone en ventaja ahora por dos goles. Oriental 3, Basáñez 1. Bueno, increíble. El shot violento que sacó. Impresionante. Un cañón en el pie. Un cañón en el pie de Briñón. Levanta la pelota Basáñez que se viene en busca del descuento. Viene para Ballestino. Rebota la pelota. Le pega el arco. ¡Gol! Gol de Basáñez. Que pone el 3 a 2. Allende. Dieron rebote en la defensa. Y como pescador la empujó Allende. Bueno, Oriental 3, Basáñez 2. ¡Qué partido, señores! Partido no. Partidazo el que nos están dando y brindando. Tanto Basáñez como Oriental. No lo dejaron ni saborear el golazo que había hecho Briñón. Llega por el sector derecho. Se mete en el área. Y el remate vence a Faust. El buen arquero que había tenido gran actuación. Dice que ahora Basáñez acorta la distancia. Es Oriental 3, Basáñez 2. Los de afuera no son de palo.